de la UCR en línea. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Liliana. Bueno, si nos podés contar, ayer avanzamos, digo, en la exposición de cada uno de los bloques que nos explicó cómo consideraban la legislatura debería comportarse con este proyecto de ley que daba rango en este caso de ley A, valga la redundancia, a las políticas sanitarias de Formosa. Contanos un poquito qué se aprobó ayer. Bueno, en concreto, ayer, por 20 votos contra 9, se aprobó un proyecto que declara o le da jerarquía de ley a las medidas sanitarias o la estrategia sanitaria, como dice la ley, del gobierno de la provincia. Pero además de eso, de declarar, este, convertirlo en ley, convierte en ley también todos los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo de la provincia, el gobernador, y las resoluciones emitidas por el Consejo de la Emergencia. Centralmente de esto se trata la ley, el artículo tercero de esta ley aprobada, lo que hace es ratificar la jurisdicción de la provincia de Formosa en el diseño de su política sanitaria. Bueno, en concreto lo que hay que decir es que esta ley, en muy poco tiempo más, va a ser declarada inconstitucional porque avanza sobre el poder legislativo claramente y legisla a futuro, una cosa rarísima, porque una cosa es que uno ratifique determinado instrumento dictado por el Poder Ejecutivo y otra cosa muy diferente, ¿no es cierto?, es darle rango de ley a futuro porque eso equivaldría a una autorización por fuera de los marcos de la Constitución a que el gobernador de la provincia emita decretos leyes y los decretos leyes están verados porque los decretos leyes son dictados únicamente por gobiernos de facto. Así que realmente es inaudito porque dice dictados y a dictarse, con lo cual autoriza una legislación a futuro que desde luego no resiste el menor análisis y no supera ningún test de constitucionalidad una sanción como esta. Le hemos expresado hasta el cansancio que la propia Constitución autoriza en determinados casos puntuales y por cierto periodo de tiempo, ¿no es cierto?, la transferencia o el mandato de determinadas facultades que tiene el poder legislativo hacia el poder ejecutivo, pero no autoriza transferir la facultad del poder legislativo, sino todo lo contrario, en el artículo 121 de la Constitución Provincial prohíbe taxativamente esta clase de delegaciones y desde luego también no hay que olvidar que todo el programa de ingreso a la provincia ha sido declarado inconstitucional, ha sido apelado, ha sido ratificado en la Cámara Federal de Resistencia, con lo cual este expediente va a terminar llegando a la Corte y de modo tal de que la vigencia de esta ley por sí mismo está, va a ser transitoria. Bueno, sí, te escuchábamos recién, ¿no?, con todo esto que nos estás diciendo. ¿Qué tal la convocatoria? Digo, ¿pudieron ver algo de la gente que estuvo, los jóvenes? Mirá, yo agradezco que los jóvenes que se preocuparon y fueron a la sesión, nosotros como la presencia no es física, sino que vía remota, no lo pudimos ver personalmente, pero yo agradezco y felicito, yo creo que si hay algo que logró los efectos de estas medidas que ha tomado el gobierno de la provincia, en relación a la falta total y absoluta de empatía con respecto a las personas que están por fuera de nuestro territorio, es que hubo una movilización espontánea, una movilización natural de nuestros jóvenes en pos de la defensa justamente de esos formoseños que están pasando por una situación lamentable y que bajo ningún punto de vista tendría que pasar. Vos fíjate que todas las provincias, y aún aquellas que han tenido casos en demastía, no es cierto, ninguno han tenido el escándalo que nosotros estamos teniendo, ninguno se han quejado porque hay gente que no lo dejan entrar en su territorio, nosotros tenemos ese problema, no se ha logrado administrar correctamente bien eso y no está trayendo serias consecuencias, mira lo que ocurrió anoche, en donde nuevamente vuelven a pasar a nado, no es cierto, el río Bermejo, y con los peligros que corren sobre su vida, pero lo hacen en la desesperación, hace ocho meses que están esperando una respuesta para su ingreso y no lo tienen, y a mí me parece que es hora de que el gobierno entienda de que estos siete mil formoseños tienen que encontrar la forma, tienen que encontrar la manera de reencontrarse con sus cosas, con su familia, ¿no? Me parece que el sentido común indica eso, pero vemos todo lo contrario, vemos que está enfrascado en una pelea tratando de demostrar de que los tres poderes del Estado se están unidos en una cuestión política, y acá lo que nosotros decimos es algo muy pequeño, muy sencillo, no es difícil de entender, que diseñen toda la política que quieran en materia sanitaria, pero que lo hagan respetando los derechos individuales, respetando la ley, respetando la Constitución. Ahora, yo te pregunto, Juan Carlos, sí, te pregunto. Se lo dijimos así, textualmente, anoche en la legislatura. Te pregunto una cosita, si podíamos por ahí ser un poco más claro, yo que estoy en mi casa, ¿no? Soy una señora, en mi casa, estudiante, en este caso, un culado, una persona común, un silvestre, un vecino de la ciudad, ¿qué me afecta esto que salió? Porque por ahí no se entiende muy bien. Por más que ustedes lo expliquen, podemos ser un poco más gráfico desde tu punto de vista, ¿cómo altera mi vida, mi rutina cotidiana, que la legislatura haya sacado esa ley? Y bueno, esta ley significa que es muy sencillo. Esta ley significa, dice y llanamente, un intento de suprimir la labor que la Constitución encomienda únicamente a los diputados, es decir, al poder legislativo. Y esta, lo que ha pasado anoche es que por una simple ley, ahora, en materia sanitaria, lo que diga el gobernador, lo que diga la Comisión del COVID, tiene jerarquía de ley. Así de sencillo te lo explico. Bueno, ¿algo más que nos quieras decir? Nada más, este, bueno, agradecer, este, agradecer todos los mensajes, llamados y preocupaciones que, este, nos han hecho llegar y que, bueno, en la, en el poco tiempo que hemos tenido, hemos podido transmitir esos pensamientos, esas ideas, esas expresiones de la sociedad respecto a lo que nos está pasando, hemos podido volcarlo anoche en la sesión de la Cámara de Diputados. Bueno, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Conversábamos, ustedes veían, veían respuesta. Al contrario, y ahí quedamos a tus gratas órdenes como siempre. Claro, sí, por supuesto, esto va a traer consecuencias. Ayer, digo, nos decía Enrique Ramírez del PRO, creo que Osvaldo Zarato también, que van a judicializar esto, o no sé si entendí mal, pero creo que entendí bien que esto sigue por las vías judiciales. Bueno, gracias Juan Carlos, ¿eh? Muchas gracias a vos. Nos explicaba que la postura, al menos que ellos tienen, y uno pregunta, porque por ahí, bueno, no se entiende, o yo estoy en mi casa y me pregunto, ¿qué me afecta a mí que salga esto? Bueno, ahí dio más precisiones, ¿no? Sobre por qué a ellos les pareció más que importante dejar en claro que no iban a apoyar esto que ha salido. Pero, bueno, exposiciones vamos a tener muchas, las vamos a ir pasando porque esto recién empieza, ¿no?